Pachamama Santa Tierra para beber era medio burlista para ellos, nos creían como si nosotros éramos personas extrañas raras que hacíamos esas cosas. Aquí sabíamos hace, venían mis chicos, turno, mañana, turno tarde, en ese intervalo, damos de comer a la Pachamama y a la Pachamama de la escuela, bien sanado, como dicen. Y después, bueno, decidimos abrir al público. Al público, viene un poeta, dice, se vio, dice, todo lo que esto, hace hermoso, abría al público, hace 32 años que hemos abierto al público. El primero de agosto es fiesta, homenaje a nuestra madre tierra. Todo el mes de agosto, fiesta de la Pachamama en todos lugares. Y todo el año también se hace la Pachamama, se pide permiso a la Pachamama, se corpacha a la Pachamama y se hace, bueno, siempre un permiso. Para nosotros es la vida, porque la tierra nos da la vida, nos da, nacemos, vamos y vivimos ahí, comemos de ella, tomamos el agua de ella. Todo, todo es la vida. Y de ahí nosotros agradecemos esa tierra que es visible, que la estamos viendo nosotros con los ojos, que ella nos da. Es vida, la tierra es viva, porque ella crece plantas, crece animalitos, animalitos, todos, 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 todos vivimos de ella. Entonces, ¿por qué no agradecer a la tierra? El mojón viene a hacer un, lo hacemos un agujerito ahí, se cava el mojón, se lo enflora, se lo sauma, se lo echa coca, se le pone cigarrillo para después brindarle la comida. Y ahí se tapa el mojón, como agradeciéndose, todas las comidas que uno come, lo que uno quiere darle, la bebida, todo eso lo echamos ahí, y ahí rezamos, oramos, cantamos, nos alegramos, que hemos cumplido con la tierra. A donde nosotros le damos de comer la tierra, como está ahí. Ya está listo, previo para la apertura. Ya está listo, ya está listo. Y las piedras blancas significan la pureza de la tierra, blanco. Porque en alguna oportunidad, en las fincas, en los terrenos, en la puna, en los rastrojos, que decimos la chacra, siempre hubo una tierra virgen. Entonces, la piedra blanca representa la pureza de la tierra. La esencia de la coca, que nosotros le damos primero. Cuando nosotros saumamos el mojón, apenas hemos terminado de saumar el mojón, lo primero que pasamos a entregar, la coca. Y la coca, porque siempre es de la tierra que coquena, aquí la pachamama, era una pastora. La que la de coquea primero. La que la de coquea. Y después, bueno, y así preparamos, ya están llegando, ya han llegado las mazorcas, que vienen de la puna, de acá de Anta, y allá han llegado los saumerios, llegaron el cordero puneño, llegó la quinoa, llegó la harina cocida. Dios me ha dado la vida, y el sol me alumbró. La luna, su claridad, la tierra me cubrió. El mes de agosto es bravo. El mes de agosto tiene, trae muchas enfermedades, trae viento, trae todas las cosas que cerca el viento. Entonces, ahí, con los saumerios, con eso, nos estamos curando y protegiendo. Con el hilo de yo, que llevamos en la mano, es para salvarnos de todos los males, envidias, mal habladas, esas cosas que para nosotros no lo hacen. Ahí tienen la chacha, la mirra, y después el incienso. Hay mucho, mucho tipo de yo, hay un entrevero que se hace, el romero, todo eso, se hace y se sauma. ¿Para qué se sauma? Para que nosotros nos purichemos. Estamos muchas veces llenos de maldad, o llenos de algo, o de envidia. Entonces, eso limpia el cuerpo. Es como una cosa que se limpia, uno de los saumás crea la tierra, y se entierra la tierra. Azuquita, que es para la abundancia, también se lo pone, hierbita, que también es para... Se forma así, el saumerio tradicional. Se sauma todos los rincones a la vuelta a la casa. Es lo primordial, azamar la vuelta a la casa. Pero hay un tema que es como tradicionalista, a donde se barre la casa, y se quema toda la basura afuera, el primero de agosto. O sea que no tiene que dejar nada basura adentro, sino afuera quemada.